Honorable señor Leopoldo Crivelli, alcalde de Choloma, señor Manuel Scheran, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma, señor José Carlos Morales, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras, y señor Salvador Stadhatken, disculpe, nunca voy a poder pronunciarlo, director del proyecto Alianza Joga en Honduras, y a todo su equipo, el señor James Watson, mi colega, que es el director de la IDEA aquí en Honduras, y todo su equipo, señores miembros del Comité Municipal de Prevención de la Violencia, y señores miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Choloma, y comunidad empresarial comprometida con la responsabilidad social empresarial y con una Choloma más segura. Y los apreciados miembros de la prensa, gracias por estar aquí hoy día, y amigos todos. Qué bien estar con ustedes aquí en Choloma, la ciudad de oportunidades. Y yo sé que la ciudad ha sido una de las grandes fuentes de empleo, no solamente aquí en Honduras, sino en todo Centroamérica. Y se ha convertido en un punto de encuentro en Honduras, porque las personas de todas las partes del país llegan aquí para buscar trabajo, y para buscar una vida mejor. Aún así, dentro de este crecimiento, ustedes saben que existen bolsones de pobreza. Para demasiados jóvenes de comunidades como López Arellano, El Chaparro, o Quebrada Seca, el éxito económico es nada más que un sueño, que ellos no logran alcanzar. Entonces, todavía la falta de oportunidades para acceder a una educación y un empleo facilita que estos lugares se convierten en semillero para la violencia, el crimen, las pandillas y el tráfico de drogas, y para una desesperanza entre ellos. Pero esta ciudad tiene mucha suerte y mucho talento. El liderazgo político y empresarial aquí en Choloma están abordando estos asuntos y tratando de llevar esperanza a estos jóvenes. Ustedes ven eso en los discursos, las palabras que acaban de dar. Es precisamente por eso que los Estados Unidos estamos aquí con ustedes. Es claro que aquí existe voluntad política para abordar estos profundos problemas causados por la pobreza. El alcalde, junto con el sector privado aquí representado, se han levantado para hacer frente a esta problemática y por lo tanto todos vemos una notable mejoría en los índices de homicidio. La confirmación y empoderamiento de un Comité Municipal de Prevención de la Violencia es un paso positivo que puede servir de modelo para otras ciudades. Señor alcalde, yo no subestimo los retos que usted enfrenta. Son enormes. Pero en este contexto, quiero felicitarlo por su firmeza y por la administración en buscar soluciones participativas. La inversión municipal de Choloma en educación, en canchas de uso múltiple, en deportes, en centros de alcance y en otros programas para apoyar a los jóvenes de la municipalidad, son encomiables. Así como son los pasos realizados por la cooperación municipal hacia una mayor inclusión social. Estos pasos son tan numerosos que no voy a enumerarlos. Su compromiso con la educación por medio del programa de escuelas modelo y las remodelaciones de centros básicos o centros de pre-básico y escuelas en alianza con el Fondo Bondeleño de Inversión Social son ejemplos que otros deberían también seguir. Permíteme también felicitar al Comité Municipal de Prevención de la Violencia de Choloma por el desarrollo de su Plan Local de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Este plan es ejemplo de un esfuerzo público-privado y de la coordinación esencial para devolver la seguridad a la ciudad. Vale la pena reiterar puntos que acabo de mencionar, pero quiero destacarlos. Primero, que la proactividad de esta municipalidad y los habitantes de este municipio para la educación y la seguridad llama la atención y el apoyo internacional. Como ustedes saben, el Banco Mundial ha hecho a Choloma un modelo de municipios más seguros y los Estados Unidos está comprometido a seguir trabajando con ustedes en la implementación de programas de prevención de la violencia. Eso fue punto uno. Punto dos. Que ustedes y su gente son los arquitectos de lo que todos esperamos sea un ejemplo de éxito para todos. Estados Unidos trabajará junto con ustedes, pero no podremos proporcionar la voluntad política o reemplazar sus propios esfuerzos. ¿Entienden? Podemos apoyar, pero estamos aquí porque la voluntad política y los esfuerzos vienen de ustedes. Y aquí hay una tercera idea. Las alianzas sí funcionan. Solo mediante la formación de una sólida alianza entre el municipio, el sector empresarial, las comunidades locales, la sociedad civil y la juventud de Choloma, estos programas pueden tener éxito. Sabemos que este tipo de alianzas funcionan. Aparte de su propia experiencia aquí, piensen en el ejemplo de Ciudad Juárez en México, la ciudad que alguna vez tuvo el título de ciudad más letal en el mundo. En el año 2010, tras una serie de medidas policiales y de seguridad y las intervenciones del ejército, la tasa de homicidios allá en Ciudad Juárez era todavía 224 por cada 100.000 habitantes. Después, con una serie de medidas correctivas, una depuración de la policía y una fuerte inversión por parte del gobierno federal de México, se creó un programa que se llama Todos Somos Juárez. Y ese programa incluía escuelas seguras, la construcción de centros comunitarios, así como la recuperación y construcción de espacios públicos en barrios con alta violencia. Por el ejemplo de Ciudad Juárez, el mundo pudo ver algo interesante. ¿Qué es esto? Que la crisis logró fortalecer la sociedad de la ciudad. La sociedad civil y los empresarios tuvieron un papel decisivo al quedarse y luchar por su ciudad en parcería en lo que parecía un ambiente completamente imposible. Ellos tenían la opción de ir de la ciudad, pero ellos decidieron quedarse y hacerse parte de la solución. Entonces, ellos monitorearon los programas del gobierno y el gasto público y ellos utilizaron la opinión pública, que era crítica, para llevar a los funcionarios corruptos del gobierno ante la justicia. El trabajo conjunto de la sociedad civil y el sector privado se tradujo en una caída en la tasa de homicidios a 148 por cada 100.000 habitantes en el año 2012. O sea, del año 2010 con una tasa de 224 a 2012, pocos años después, a una tasa de 148. Entonces, ¿qué vemos aquí? Y esto es primordial. Que las tendencias negativas se pueden repetir en un tiempo relativamente corto. Claro que 148 tampoco es una cifra muy buena, pero comparado con 2010 ha habido avance importante. Lo que también sabemos es que una mala situación puede empeorar si no toman medidas. ¿Cuál es el camino por delante? Lamentablemente no hay soluciones mágicas, ustedes saben eso. La respuesta ya se entiende una combinación de iniciativas de seguridad. Una combinación de una mayor aplicación de la ley, combinado con actividades de prevención de la violencia y la criminalidad. Yo quisiera poner énfasis en que las actividades de prevención de delito y la violencia no pueden esperar hasta ese maravilloso día en que todos los males de la sociedad, la corrupción, la injusticia, la desigualdad, la baja escolaridad, es color linda, disculpe, la falta de acceso a la salud, se superen. No se puede esperar. Y de hecho, las actividades de prevención de la violencia en realidad pueden ayudar a solventar algunos de esos problemas. Por ejemplo, con la prevención de la violencia, la gente tiene la seguridad de ir a trabajar. Eso es obvio, ¿no? Y se puede equipar, con prevención se puede equipar a los jóvenes con habilidades sociales e intelectuales que les permiten controlar los impulsos y la ira. La realidad es que la aplicación de la ley y la prevención de la violencia son complementarias y paralelas. Uno no debe y no debería producirse a expensas de la otra. Con los años hemos aprendido algunas cosas sobre el diseño de programas de prevención de la violencia, incluso en los Estados Unidos, porque allá tenemos ciudades con algunos problemas fuertes. Entonces, déjenos empezar con las buenas noticias. Hay buenas noticias. Y escuchen, ustedes son empresarios, muchos de ustedes. 70% o más de los crímenes ocurren en solamente 10% de las calles. La gran mayoría del crimen ocurre en pocas calles. Y segundo, unos pocos individuos producen una cantidad desproporcionada de delitos. Esto significa que los programas de seguridad y prevención pueden y deben focalizarse en zonas más violentas y trabajar con los grupos o individuos que cometen la mayoría de los delitos. Tienen un presupuesto fijo que no es tan grande, pero puede usar ese presupuesto en forma más focalizada. Esa es una cosa que aprendimos. Segundo, a través de los años hemos aprendido algunas cosas sobre el diseño de los programas de prevención de la violencia, incluyendo especialmente que la participación amplia es elemento clave para éxito. Las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades locales, incluyendo las organizaciones de jóvenes, necesitan estar activos en cualquier programa de lucha contra el crimen para que este sea eficaz. La comunidad debe estar dispuesta a participar en la recuperación de su barrio y la ciudad. Aquí vemos que tiene esa disposición. Y si algunos elementos de estos recursos sociales no están presentes, ustedes como líderes cívicos pueden fortalecer las organizaciones de base, como los patrinatos pueden usarlos. Y por último, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que todas estas voces comunitarias deben coordinarse entre sí y con las autoridades locales y nacionales. La coordinación entre todos los actores siempre es difícil, pero también es esencial en la lucha contra la inseguridad. Y aquí es donde el sector privado entra en juego. Ya tiene un buen ejemplo aquí el asesoramiento y el incentivo que esta Cámara ha proporcionado al Comité de Seguridad Municipal. Y el diálogo debe continuar. Bueno, ahora he dicho, ustedes saben que no puedo hacer suficiente hincapié en la importancia de los ciudadanos y las empresas locales que trabajan juntos para recuperar las ciudades para su gente. El compromiso de las inversiones privadas y la sociedad civil de una comunidad es crucial para apoyar los esfuerzos del gobierno local. Estudios, hay estudios que muestran, de todo el mundo, que demuestran que el verdadero cambio ocurre dentro de las municipalidades en lugar de que un cambio se ponga desde afuera. Eso es lo que dije al comienzo, que son ustedes que son los arquitectos. Ustedes tienen que ser. Y aquí viene el mensaje para hoy día. En el caso de Choloma, las industrias maquiladoras y de la construcción tienen y deben continuar jugando un papel importante en hacer un municipio seguro para sus operaciones, empleados y familias. Estas industrias en colaboración con la municipalidad pueden alcanzar objetivos comunes y esperamos que ellos, ustedes y la municipalidad continuarán sentándose juntos a planificar. Ustedes podrán lograr mucho, mucho más trabajando juntos. La creación de alternativas a una vida en pandillas es vital para el éxito. Déjenme interrumpir para decir una cosa. Yo no estoy usando esas palabras de responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque como el señor Sharon dijo, esto es crítico para el éxito de las empresas mismas. Entonces, muchas veces cuando hablan de responsabilidad social empresarial, la gente piensa que es una actividad extra, una donación extra. Pero no lo es. Es esencial para la vida de las empresas. Un programa de USAID en el año 2008 y 2009 llamado Desafío 100 trabajó con ex-miembros de pandillas, la gente que todo el mundo piensa que son personas perdidas, pero para convertirlos en miembros productivos de la sociedad. Los graduados del programa fueron empleados aquí, en Choloma, por la empresa Elcatex. Los empresarios Jesús Canocuati y Luis Laraj apoyaron este mismo programa en San Pedro Sula. La inclusión social que ese programa representa es una de las áreas más difíciles de poner en práctica para la prevención. Pero tiene un impacto más duradero en una sociedad libre y segura. Como observamos en el programa Desafío 100, los jóvenes pueden incluirse en el crecimiento económico y todos queremos, si ustedes, los líderes empresariales de Honduras, ayudan a proporcionar las oportunidades de educación y de empleo. Y finalmente, déjenme comentar un poco sobre el papel de los Estados Unidos, porque acabo de comentar sobre el papel del sector privado. Esta lucha por la seguridad solo es posible si todos trabajamos juntos. Y es igualmente cierto que ignorar el problema solo hace al problema de la violencia mucho peor. Recuerden otra vez que ninguna ayuda externa será efectiva, suficiente o sostenible. Si el país ha afectado o la comunidad ha afectado, ustedes no lo acepten y lo convierten en propio. Para aquellos que sí se compromisen, Estados Unidos puede y va a reunir a expertos en las mejores prácticas y recursos para ayudar a superar este desafío. Ya estamos trabajando en estrecha colaboración con el sector privado, la sociedad civil y las instituciones basadas en la FEI para implementar conjuntamente programas de prevención en esta región. Voy a mencionar dos programas, solamente tenemos más, pero dos. Que son los centros de alcance y los servicios para jóvenes en Chambélico. FUNADE, que es, como ustedes saben, espero, la Fundación Hondureña para la Responsabilidad Social Empresarial, está trabajando con el programa Alianza Joven de Honduras, de este señor aquí, con la ayuda de City Bank en 22 barrios y comunidades vulnerables en el Valle de Sula y en áreas como López Arrellano, Japón, Concepción, aquí en Sholoma. El Valle de Sula ya cuenta con 22 centros de alcance desarrollados con la ayuda de las instituciones religiosas, los pastores, la municipalidad y los patronatos. Hay decenas de miles de jóvenes vulnerables en Honduras que ya se benefician de este proyecto y esperamos, francamente, llegar a más beneficiarios. FUNADE también dirige un programa denominado Centro de Desarrollo Juvenil, que fue cofinanciado por un tiempo por la empresa Coca-Cola International. Anualmente atiende a cerca de 6.000 jóvenes beneficiarios de Chambelacón. Y este es un programa, es un gran programa. Y FUNADE compartirá con ustedes un poco más adelante su visión para el futuro. Preste atención a la presentación de ellos. Entonces, quiero darles el mensaje de estas palabras en general, que son cuatro puntos principales. Primero, que yo aplaudo sus esfuerzos aquí en Sholoma hasta ahora para promover la prevención del crimen y para frenar la violencia. Segundo, que el sector privado y la continua participación de la sociedad civil será esencial para un futuro brillante. Tres, que ese futuro brillante sí es posible. Hemos visto en Ciudad Juárez, en los Estados Unidos, en Colombia, en El Salvador, que es posible, y cuatro, que mi equipo de los Estados Unidos está completamente comprometido a apoyar sus esfuerzos en la prevención del crimen. Muchas gracias. Agradecemos la participación y este excelente...